Me gustan las abateñas Que tardó temprano mi vida, ayer te servía Mariguita de alma, yo te lo decía Que tardó temprano mi vida, ayer te servía Me gustan las abateñas, que saben la ley de Dios Que larganan sus maridos, orince con otros dos Me gustan las abateñas, que saben la ley de Dios Que larganan sus maridos, orince con otros dos Deja la que vaya, ella volverá Si amores la llevan mi vida, se lo traerá Deja la que vaya, ella volverá Si amores la llevan mi vida, se lo traerá Si amores la llevan mi vida, se lo traerá Si amores la llevan mi vida, se lo traerá Si amores la llevan mi vida, se lo traerá Si amores la llevan mi vida, se lo traerá